compártelo con quien tú quieras wey y échale ganas chido carnal que hiciste por alguno de tus amigos si esto es para que se compartan y para que se apoyen entre ustedes porque yo les vi cara de honestos para villanca gracias chido este día lo vas a recordar como el día que rechazaste al dios del interneis chubitos que traza los saluda su dios de escorpión dorado hoy tenemos una edición del escorpión al volante pero es una edición especial porque porque hace 11 años tuvieron la suerte de que por primera vez vieran al escorpión dorado en internet así yo he existido toda la vida tengo millones de años de existencia soy un dios pero la primera vez la primera aparición del escorpión dorado en internet fue hace 11 años tapeando y tonteándome al idiota del weber tu morro bueno este vídeo es para agradecerle a todos y hoy festejamos 11 años de esa primera vez porque siempre es una primera vez todo el mundo me dijo que vamos a festejar que vas a hacer me puse a pensar cómo le hago para festejar así chingón cómo le hago para que se ponga chido y para que echemos desmadrito y de repente me puse a ver las opciones no además de que por las evidentes razones de repente es difícil juntarnos pues está cabrón no esa parte pero entonces me dije a mí mismo a ver cabrón en lugar de gastarte el dinero en mujeres y alcohol porque no también piensas en cosas menos importantes porque no haces una fiesta con todo mundo web pero dice haber que este 2020 en especial las cosas no han estado nada chingón es para nadie wey entonces dije para qué me voy a andar gastando el dinero en fiestas wey mejor lo que vamos a hacer en lugar de gastarnos esa lana wey la vamos a pinche repartir por las calles de la ciudad sí porque estamos en épocas de ayudar y vamos a preguntar y apremiar obviamente confiando en la pinche honestidad de la gente vamos a ver lo han hecho por los demás como han tirado buen pedo y la vida les va a reencompensar a través del peluche en el estuche miren nada más miren mira mira así nada más para que vean así de bote pronto ay cabrón no mames se te salen los ojos culero no mami ven 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 ahí está todo esto vamos a estar repartiendo a los que le andan ahí haciendo las mamón que hay que las más bueno aquí están las pichas máscaras wey ahí está la de las papitas y aquí que nos podemos parar un poquito cállate idiota hola cuánto salen las papitas 20 20 varos a tú eres mi súbdita ok oye pero te tengo una pregunta primero cuando fue la última vez que hiciste algo por alguien hace años chinga que no le haces el paro a nadie porque no le haces el paro a nadie la confianza se gana te voy a comprar unas papitas 30 varos me siento estafado 20 varos a ver todo como que todo sal y mori picante ah no este nada más picante tienes algo que hacer esta noche nada tienes hermanos tienes familia que tienes que tengo mis hermanos más chicos que yo y esos que hacen ahorita están de este igual trabajando lo mismo pero porque no están entrando a la escuela y les ayudas tuvo en él los apoyamos y con quién viven contigo con tu mamá con tu mamá todos viven con tu mamá y aportas a la casa es como si haces cosas porque dices que no haces nada son pequeñas cosas son pequeñas cosas pero mira te voy a dar un pinche autógrafo para cómo se llama tu nombre para bianca por pinche trabajadora que mi bianca ya tienes un autógrafo este si lo desmarco este si lo desmarcas porque agarras sobres de gente que ni conoces como no así lo conoce y por qué no revisas que tiene chido sigue echando huevos y ayudando a tu casa sigue rifándote la madre aquí en el sol y en las papitas no tienen cólera ni nada verdad ah bueno más te vale chido mi bianca cuídese nos vemos como lo dijo bianca pues es que no necesitas ser un pinche superhéroe así como yo un pinche dios no wey con las pequeñas acciones haces la pinche diferencia con ayudarle a tu pinche familia a tu mamá a tus hermanos lo que sea con eso cabrón estás del otro lado ah como de chingamos jajaja como están muy bien tomándose una siestecita o qué acércate ven cómo se llama tu nombre Roberto Roberto oye Roberto que es lo último que hiciste por alguien algo lo que sea güey algo que hayas hecho buen pedo por alguien compartes tu loncho o no si lo comparto o no aquí con el amigo si se comparten todo o no a veces a veces si alguien trae refresco le comparte al otro si alguien le trae una monedita extra pues le comparte al otro eso está chingón me da gusto que entre ustedes se estén apoyando porque poquito o mucho si nos apoyamos entre todos salimos adelante sí o no bueno quiero que compartan algo es una cartita de amor la vas a compartir con él ¿qué pedo? ¿lo vas a compartir? sí sí no importa si se comparten las babas no hay problema eséñala a la cámara para que no se vea que es, que es, ya le dijiste que es, ay hijo de tu pinche madre chingón, listo carnales, compártense lo que sea, pero siempre compartido, estos le están compartiendo batería, ayudándose entre corporaciones, compartiéndose batería, si o no, acércate un segundo, acércate un segundo, como estas, chingón, se están compartiendo batería, y también se compartan y se apoyan entre ustedes, de repente los policías tienen mala fama, pero yo conozco un chingo de güeyes bien chidos, que tienen buena fama, mira, no hay pedo, porque yo lo estoy dando voluntariamente, este es, digamos que para el refresco, este es para que se compartan y para que se apoyen entre ustedes, porque yo les vi cara de honestos, y ustedes representan a la gente chingona y trabajadora, que está aquí partiendo a la madre todos los días, gracias Scorpión, échale ganas policía, me preguntaba mi cabrón, no, no habrá pedo, pues no cabrón, pues no es mordida, no es corrupción, es un premio cabrón, es un incentivo, Scorpión Dorado sí cumple, nada más acuérdense de mí en las elecciones, no mames que voy a andar siendo político, ni que estuviera pendejo, los policías, no les preguntamos exactamente que hacen, pero no mames güey, o sea, así como tienen fama de que luego son cabrones, algunos güeyes se rifan muy cabrón güey, no saben las cosas que tienen que pasar, algunos pinches policías, depende del barrio, les ponen hasta precio a sus pinches cabezas güey, todo mundo, aparte en México somos especialistas para chingar la madre, para insultar güey, porque nos vale dos kilos de pito güey, este, la autoridad y la placa güey, y entre más policía, más ganas le echamos a los pinches insultos güey, porque nos ponemos al pedo, porque algunos pinches ciudadanos piensan que se les puede poner así, al tú por tú, a los pinches policías, porque nadie les avisó que son autoridad cabrón, entonces pues bueno, alivinamos a los oficiales, con algo para el refresco güey, sin tener que hacer ningún pinche acto de corrupción, o alguna pendejada de esas güey, bueno aquí hay más, ah mira un mariachi loco, un mariachi loco, con que es el famoso mariachi loco, como traes pinche tapabocas del santo, porque no traes del escorpión güey, no pues no traes el del escorpión dorado, que pasó, que fue lo último que hiciste por alguien, le regalaste un carro a tu vieja, y te dejó, no mames a poco, te traje una cartita de amor güey, que hiciste por alguno de tus amigos, le estás dando ride y les invitas la comida, mira cabrón, una cartita de amor, que es eso, a ver, revísale, revísale, ay padrino, chingora la banda güey, feliz 2020, échale huevos, yo sé que nos ha pegado a todos, pero chinguele, chinguele, chinguele la banda, nos vemos hermano, rambo, como estás mi Carlos Salcido, como va todo, todo bien, todo perfecto, que fue lo último que hiciste por alguien, así de buen pedo, en tu familia, con tus amigos, buena onda, ayudar a la gente, ayudar a la gente, como en qué, como cuidarla, como protegerla, oye eres un justiciero, te voy a dar una carta de amor, a ver, revísale, revísale, qué pedo, cuide a este cabrón, échale ganas, es buen pedo con la gente güey, nos vemos, mira, de los del DN3, estos güeyes también se rifan muy cabrón en todos los pinches desastres naturales, porque nosotros no somos broncuros, qué pasó la milicia, a dónde vas o qué, hasta Toreo, y qué vas a hacer, es el plan DN3 o qué es, trabajar, ay, qué vas a trabajar hoy, es mi área que me corresponde, ay, pero qué es lo que has hecho, tu escuadrón o tu palomilla, qué es lo que hace por la gente, en apoyo a mis armes naturales, cuál fue el último que cubrieron, ahorita hay muchos, ahorita nosotros estamos en reserva, ah, eso qué significa, esperando órdenes, ah, está bien, bueno, como este tipo de carnales, siempre se están rifando muy cabrón, güey, vamos a regalarles una cartita de escorpión dorado, soy el escorpión dorado, sin miedo, sin miedo al éxito, qué dice la cartita, no, no puedo aceptarlo, sí puedes, güey, yo te lo estoy regalando, no me lo estás pidiendo, estabas en la pendeja y yo te lo estoy regalando, porque siempre se rifan, güey, gracias por todo, güey, compártelo con quien tú quieras, güey, y échale ganas, chido carnal, es que los tienen, los tienen aquí como bien vistos, cabrón, no, no está tan fácil, güey, no, o sea, sí, y sobre todo los militares, uno de repente también ve a los militares ahí como todos seriecitos, pero no mames, güey, los que tienen ahí, se los traen en putiza, cabrón, los pinches generales, los comandantes y demás, güey, no mames, y por eso se lo dije muy claro, y lo repito, yo se los regalé porque se me pega la pinche gana, dicen que la actividad sexual de todos, del 100% de la gente en el planeta entero, se ha incrementado, ¿saben por qué? ¿Por qué? No porque anden de calientes, no, ni siquiera porque quisieran ellos, no, sino por la acogida que le han metido el 2020 a todo el pinche mundo entero, cabrón, ¿Qué pasó, carnal? ¿Te tocó traer la comida? ¡Espérame, ven! ¡Ven, tantito! ¿Por qué te pusieron a cargar la comida de todos los culeros? Pues son culeros. ¿Te tocó la novatada? Sí, a huevo. ¿La primera y la última? Exactamente. O sea, sí, sí los mandan así, ah, échate al más chavo, al más novato. Acaba de entrar. ¿Acabas de entrar a la construcción o qué están haciendo? Sí, la construcción. No mames, qué buena falta de poca madre, pero bueno, este, por lo menos ya te rifaste, por toda la banda. Ya sabré un tostón para el escabón. Ah, huevo, cabrón. ¿Sabes por qué te estoy chingando? Porque por este tipo de cosas que es una pendejada ir por los refrescos y por las tortillas. Es solidaridad, güey, pero eso habla bien de ti, cabrón. Porque seguramente también te mochas con muchas otras personas, güey. Por eso te traje una cartita, una cartita de amor. Ábrela. Ayúdale, ábrela, amiga. Que abras la carta. Chida la banda. Disfruta, lo culero. Cuídate, güey. Gracias. Tómate tú lo que quieras conmigo. Sí. Aquí y ahora. Ya, este, por favor, me ensucias del cuadro. Estoy viendo a mi mujer. A mi futuro. ¿Cómo estás, mamacita? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Qué te dedicas, Sharon? Soy arquitecta. Arquitecta. Ay, arquitecta. Yo soy arquitecto de mi propio destino. ¿Quieres que lo construyamos juntos? Sí. ¿Tú que eres arquitecta? ¿No quieres construirme algún sueño prohibido? Como soy. Ay, no me veas así, Sharon. Mira, hasta me voy a bajar. Nada más por caliente, no por otra cosa. Ahora sí, mira. Claro que sí. Tómatela. Eso, haz el amor con la cámara. Le estás poniendo protector, Sharon. ¡Chingas a la tuya, pendejo! Estoy atendiendo a mi mujer. Perdóname. Cuando se termine esto, nos intercambiamos microbios. Claro que sí. A huevo. Chido. ¡Qué tranza! ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Todo chingón? Ya sabes cómo es esto. ¿Qué? ¿Tú qué has hecho la última vez que hiciste por algo? Estamos hablando sobre cosas chidas. Pasar un señor, levanté 50 baros y le dije, ¿Cómo van a dejar de hablar? De creerme los quedo. Se había ido el güey, pero 50 baros le di. ¡A huevo! La honestidad paga, ¿sí o no? ¡A huevo! Mira, una cartita de amor. Ábrela. ¡Ah, no mames! ¡Chida la banda, cabrón! Siga así de honesto. Siempre los encontramos aquí en esta esquina. Son los más buen pedo y los más decentes que conozco, cabrón. ¡Carajo, gracias! ¡Échale huevos, güey! ¡Cuídese! ¡Feliz día del escorpión dorado! ¡A huevo! ¿Vieron lo del limpia parabrisas, cabrón? ¡No mames, güey! O sea, ese tipo de gente, cabrón, pues qué. Se le cae un pinche billete a alguien. Encuentras una cosa. ¿Cuántas veces ha pasado que los güeyes se clavan un vidrio, güey? Cualquier persona en el mundo, ¿eh, güey? No importa a lo que se dediquen, porque para ser caco no importa, güey. Hola, soy el escorpión dorado. ¿A dónde vas, mamacita? Voy aquí, a Periquí. Vete, te doy un ride. Voy a contar a la doñita que dice que cambia papas por despensa. ¿Te acuerdas cuando eramos chavos? No, mames, ya me acordé. Tú eres el que te metías pitos, ¿no? Señora, venga para acá. A ver, señora, es que me está diciendo que usted está pidiendo despensa por, papas por despensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se vende mucho. ¿No se está vendiendo casi las papas? Casi no. Oiga, ¿y qué es lo más buena onda que ha hecho usted por alguien? A mi pueblo. ¿Qué hizo ahí? Yo voy y le regalo las despensas de mis paisanas, nada más. ¿De dónde es usted? De Tamazón Chales a Luis Potosí. Perfecto. Señora, hoy traje una cartita de amor para usted. Ábrela, ábrela. Ábrele, mami. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Las cosas... No seas pinche convenciero, ábrate, pendejo. Las cosas no han estado chidas, pero se van a componer. Sí, gracias, muchas gracias que Diosito es este... Diosito es quien se lo está multiplicando a usted. ¡Listos, súbditos! Espero que les haya gustado este pinche video. Cabrón, se los hice con todo el peluche en el estuche. Sí, festejando los 11 años del escorpión dorado. Hemos vivido todo tipo de momentos. Y más allá de todas las pinches risas y todas las pinches entrepiernas mojadas que les he regalado. Y todos los momentos de entrepierna mojada que han tenido gracias a mí. Pues, fuera de eso, además, hoy quisimos mocharnos. No armamos una pinche peda así loca, güey. Pero sí nos fuimos por las calles ahí, poniéndonos guapos con todos ustedes, culeros. Compártan este pinche video. Y nunca se pinche resistan a un impulso de tirar buena onda, cabrón. Échenle huevos. Lo que sea, cabrón. Lo que sea no significa que tengan que estar regalando dinero. Pero sí pueden realizar acciones chidas por el prójimo. Si ustedes son buen pedo con los demás, güey. La vida se va a encargar de regresarles lo buen pedo a ustedes también. ¡Soy el escorpión dorado! Y nos vemos pronto. ¡Pelucho no lo escuche! ¡Pelucho no lo escuche!